¡Solo bros! Ya estamos de regreso, ahora estamos en la parte del menú principal Inmediatamente que nos mandó acabando lo que es el modo de campo de entrenamiento Nos mandó directamente a menú principal y nos pareció esto Gracias por completar el reto ran bañado de 9 years of war 4 Equipa estas recompensas en el menú de personalización Vean que chulada Eso te lo daban por completar la campaña en modo elevado Ay nada, igual agregaron lo que es la garra en el skin de Phantom Igual este, o sea también tiene skin la masa rompedora Vaya, vaya Creo que si era muy cierto cuando estuvimos investigando en la prueba técnica Que iban a ganar ciertos skins a estas armas Igual Spolón tiene su skin de fantasma Bueno como les digo, esto se conseguía jugando en modo elevada En cooperativo, con un compañero Era, si tenía un buen tiempo para poderlo pasar así que nada tanto complicado Lo complicado era encontrar un compañero que si le gustara pasar estos desafíos Ya que eran un poco aburritos lo que es jugar la campaña Y otros desafíos que era conseguidos también en modo horda Pero ya tenemos aquí nuestros personajes Y vamos a darle siguiente, a ver que otra recompensa nos dan Ah mira, ahí está, otra recompensa también que nos dieron Gracias por completar el desafío Marcus bañado en oro en years of war 4 Es igual, lo mismo Cumplía con ciertos desafíos Creo que este no me acuerdo si era por Hacer puntajes No me acuerdo en línea No me acuerdo muy bien Al Sion igual bañado en oro Este güey era de horda O sea, tuvimos que matar mil quinintas Hacer mil quinintas bajas en horda Este sí me acuerdo Este era fácil, creer con la chatarra este estandarte Lo que es esta mierda Así que no hay tanto Marca de noria Vamos a vermosa esta marca de diamante Qué chulo Gracias por completar el desafío Kate eSports de years of war 4 Esta pues por verlo en el stream Y por jugar Por jugar este Creo que Cinco No Tres partidas de escalada Y ver la transmisión en vivo Y reclamarla O sea, ver la transmisión en Una hora Y te daban este personaje Está chulísimo Siguiente Gracias por completar el desafío Estandarte de héroe de years of war 4 Estandarte de héroe de years of war 4 Dos minutos cuenta de hierro Esto no me acuerdo De cómo fue conseguido No recuerdo Gracias por completar el desafío Ejecución con lancer De years of war 4 Ejecución troceador Este es de si me No me equivoco La ejecución es de years of war 3 Que igual lo pasaron en years of war 4 Pero no me acuerdo Cómo se consiguió esta ejecución Gracias por completar el desafío Desafío impulso De years of war 4 Este Este sí me acuerdo Este apenas lo recién hice Ya estaba unas dos o cuatro días De que se acababa el desafío Este 2 de septiembre De que se acabó el desafío De que se haces Hacer este 4 Tres hordas Completar tres hordas Y ya Pero ya está Gracias por completar el desafío Kate bañada en oro En years of war 4 Nos dieron nuestro Esquil personaje Nuestro estandarte Y nuestro esparcimiento de sangre De héroe de years of war 4 Uuuh Sería chunísimo Este estandarte Y perdón La marca de sangre De heche Uff Las armas doradas Chinga a menos empezamos con el pie derecho en 5 tenemos ya skins nuevas bueno ni tan nuevas porque pues y es cuatro y le jugábamos pero tenemos algo con que presumir en a la hora de jugar en línea bien y más gracias por jugar no entiendo muy bien ese idioma la parte de arriba las letras de arriba que se tiene un inglés muy raro como fuera británico no sé qué verdad por jugar y más o menos lo que es la prueba técnica y aquí nos dieron los recompensas que logramos hacer en la prueba técnica que era este pues hace ciertos desafíos en la temporada que estuvimos probando la prueba técnica y eso es lo que obtuvimos bien y ya es todo yo soy vrox y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de year 5 en el canal sean todos bienvenidos espero que se estén pasando súper chido el día de hoy y bien vamos a jugar el modo arcade el modo de juego rápido o social que aquí no depende tanto el rango aquí es como una forma de echar desmadre de un poco más este dinámico el equipo recibido y sus capacidades pero con el jade que se le queda ahí con la boca hablando como se le había hablado a la ministra allí vamos a empezar a jugar con el kate a ver qué arma nos dan con la kate noskend allan son dos son dos son dos son dos son dos son dos va a ser Verga, tengo dos acá. No sé qué arma tenga, pero esta muy potente. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Uf! ¡Qué bonito, Hedge! ¡Municiones! ¡Bien, chinga! Ya podemos comprar granada incendiaria. Vamos a salir a la granada incendiaria. ¡Objetivo derribado! ¡Enemigo marcado! Tenemos tres ahí. ¿Se les cae de este lado? A huevo, uno menos. ¡Dos menos, papá! ¡Qué buena granada! Me rifé ahí, chingada madre. Me la rifé. ¡Ya está! Esto merita el MVP, güey. No mames, una mamá si no la gano. No tengo para comprar más granadas incendiarias. Ah, no, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Ya compré. No me di cuenta. ¡Vamos, papá! ¡Ay, no, güey! Ya casi era mí este cabrón. ¡Un pedo! Le hicimos bien, ¿eh? Creo que vamos en primero. No, güey, en tercero. Cuarto, güey. Ya me bajaron a la cuarto. Está bien, está bien, está bien mi bronca. No hay bronca. No está tan mal. ¡Ah, verga, güey! ¡No, mano! Pasó de verga este, güey. Tenemos cuatro. Ahí, güey. Tenemos cuatro. Vamos por las granas incendiarias. Aquí tenemos tres. No, güey. ¿De dónde, madre? No puede ser. Va por atrás. Aquí ya desaparecen mis putas granadas, ¿no? A ver si... Sí, güey. Vale o ver mis granadas. Ahí está. Ahí está. ¡Todo lo que pasa! ¡Vale toka! ¡Uff! A la verga, güey ¿Cuántos salieron de este lado? No puede ser Ya casi era a mí este, güey Ahí está Bien, 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 bien Ahí, güey, de este lado Puta, ¿no? Párate, párate, párate No, ya no lo puede patear, güey Ya Maldita sea La aplicó, güey Vamos en segundo No, vamos nada mal Lo que va en primero sí está muy cabrón, eh Güey, tiene arco Aquí hay un, güey Aquí hay un, güey No, güey, no, no Puta madre, güey Ah, maldita 93 en dos golpes No, güey Qué desperdicio Llamas ventaja Ay, hijo de su madre Tiene esa pinche arma Pesada, cabrón Ahí está Más armas Más armas ¿Qué qué no? ¡Muete! ¡No mames! Puta madre, no cambió a granadas Vale, verga, güey Madre, se te va a chupar, no No, de broma ni lo alcanzo Me falta la mitad de puntos Para poder Equivarme el MVP Hijos de su madre Hijo de su madre, vamos a esconder este lado No, no jodas, cabrón ¡Hija de perra! ¡Maldito campero de mierda, güey! ¡Hija de perra! No, de su vez Tienen granadas Bueno, ya ganamos Que los todopoderosos Le sonrían, Gears Su victoria Nos trae esperanza Pues bien Ahí tenemos al bro Que ganó la partida Bueno Se llevó al MVP De la partida Y bien Esta es nuestra primera partida Con Kate Díaz En el modo arcade Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Darme su buen like Comentadme Las notificaciones Para que estés atento A mis próximos videos Y directos Y si es de los primeros En ver Bueno, no me queda más Que agregar Que yo soy Viu Rockstar Y nos vemos en live ¡Bye!